Pues hablar del Real Madrid-Castilla es repetir una y otra vez la misma noticia. El equipo de Raúl fue mejor, tuvo las ocasiones más claras, pero los fallos defensivos y la falta de pegada le condenan. Otra derrota y esta vez ante un rival directo como el Alcorcón. Por 2-1. Vamos a comentar la noticia. ¡Hola, hola madridistas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues sí, el Real Madrid-Castilla volvió a perder, esta vez en su visita al Alcorcón. Perdió por 2-1 y lo que está claro es que este equipo tiene fútbol, pero también tiene muchos problemas tanto en defensa como en ataque. Sobre todo, la falta de gol. Y en el fútbol, sin goles, no hay alegría. Y el Real Madrid-Castilla carece de un delantero que marque las diferencias. No tiene pegada, genera ocasiones y muchas veces casi la mayoría juega mejor que el rival. Pero cuando hay que empujar la palatita para adentro, no hay manera. Y contra el Alcorcón se volvió a evidenciar lo que estamos viendo desde que comenzó la temporada. Que el equipo de Raúl realmente no juega mal, está jugando bien. Muchas fases del partido jugó muy bien, sobre todo la primera media hora contra el Alcorcón. Pero es que los errores defensivos y los errores en la definición nos están costando muchísimos, muchísimos puntos. Muchos, muchos puntos. Y es lo que hizo el Alcorcón, siendo peor equipo que el Real Madrid, aprovechó un error defensivo para ponerse por delante. Y aprovechó la falta de conductencia del Real Madrid, que tuvo muchísimas ocasiones durante todo el partido, para sentenciar y quedarse con la victoria por 2-1. Y el equipo de Raúl, pues ayer tenía un partido importante porque visitaba el Alcorcón, con la posibilidad de salir de los puestos de descenso y cambiar la dinámica del equipo. Pero no fue así. El equipo blanco volvió a perder, volvió a dejar la misma imagen que viene dejando casi la mayoría de partidos. El equipo da buenas sensaciones, el equipo está jugando más o menos bien, sobre todo, ya digo, la primera media hora del partido. Pero como no termina de sentenciar los partidos, pues los rivales acaban aprovechando esos fallos que tiene el Real Madrid, esas desconexiones que suele tener durante el partido. Y se llevó una victoria que no se merecía, pero en el fútbol no es quien lo merece, sino quien marca más goles. Y Raúl comenzó el partido con Frank, ya sabemos que es el partido titular. Jiménez, Quique, Asencio y Yussi en defensa. Chema, Fortuny, Ruiz, De Llanos en el centro del campo, Gonzalo y Lorenz Úñiga en la delantera. El equipo blanco, pues volvió al sistema al 4-4-2 con un rombo en el centro del campo. Pero no sirvió, desde luego, para que el equipo mejorara en lo que nos está faltando, la pegada. La primera hora del Castilla, pues realmente es que fue buena, generó peligro. Y, como no, pues fallamos ocasiones muy, muy claras. Tanto Gonzalo en dos veces, como Paul Fortuyn, que tuvo otra, dejaron escapar esas ocasiones. Y en la ley del fútbol, quien perdona, lo paga. Y eso es lo que hizo el Colcón. El primer fallo que tuvo el Real Madrid en defensa, 1-0. Y así se llegó al descanso. Y es que no hay manera. No hay manera de que el Real Madrid-Castilla encuentre, desde luego, un futbolista que marque las diferencias arriba. Gonzalo, es verdad que genera muchísimas ocasiones, pero este año está totalmente negado de cara a la portería. Lo está haciendo todo bien, menos la definición. Y el resto, pues, sigue con los mismos problemas que tiene Gonzalo. La falta, la falta de contundencia, pero Gonzalo es donde tendríamos que recaer, pues eso, que marcar las diferencias ahí arriba. Es verdad que está jugando muy bien, que genera ocasiones, que se deja caer muy bien a las bandas. Pero no es el futbolista que ahora mismo necesita el Real Madrid, ni muchísimo menos. Y tras el descanso, pues, el Real Madrid-Castilla, pues, seguía con la misma dinámica, generando, generando. Y al final, pues, se encontró un premio, un golazo de falta de Vigiménez. Era el minuto 55. La ocasión menos clara fue la que le sirvió al Real Madrid para marcar. Y el equipo blanco siguió apretando, pero en el 71, otra vez el arco, con muy poquito fútbol. Pero con futbolistas con más experiencia y con futbolistas que saben realmente lo que quieren y lo que significa jugar en esta división, pues, se volvió a adelantar en el marcador. 2-1, que a la postre fue el resultado final. Y es que Rafa Llorente marcó un auténtico golazo que le quitó las telarañas a la portería del Real Madrid-Castilla. Poco más pudo hacer el portero. Y a partir de ahí, es verdad que el equipo de Raúl se quedó medio cao. No volvió a tener ocasiones muy claras hasta final del partido. Y siempre en la misma historia. Es la misma crónica. Es la falta de conductancia en las áreas lo que le está perjudicando al Real Madrid. En ataque no metemos ni una. En defensa, porque con nada no están haciendo gol. Ayer, pues, volvía después de su elección Víctor Muñoz y Jeremy de Ledeón. Debutaron también los juveniles Daniel Ñáñez y Valdepeñas. Y eso fue lo más positivo del encuentro. Eso, porque lo que es el resultado justo o injusto, es el que es. Otra derrota. Otra derrota que hunde aún más al filial banco en la clasificación. La clasificación ya está ante penúltimo o penúltimo. Penúltimo creo que está en la clasificación. Y en el fútbol, pues, ya sabes que no gana quien lo merece, sino el que marca más goles. Y el Real Madrid, pues, está teniendo un problema muy grande de cara a portería. Y encima nos están condenando muchos fallos defensivos que ya es para rematar las sensaciones que está dejando el equipo. Lo sigo diciendo. Creo que hay futbolistas y futbolistas de mucha calidad en este equipo. Creo que nos está faltando, pues, uno, dos futbolistas o tres con experiencia para que ayuden a esta generación que viene apretando desde atrás, pero que todavía no está acoplada a la categoría. Y, sobre todo, creo que el Real Madrid tendría que ir al mercado de invierno en busca de una persona una persona que defina, un futbolista que marque las diferencias arriba. No sé si en la cantera tenemos ahora mismo el futbolista que necesitamos. Yo creo que necesitamos a alguien con experiencia, alguien que sepa lo que es jugar en esta categoría. Ahora, porque futbolistas de calidad el Real Madrid tiene muchísimos, hay muchos futbolistas. Es verdad que también no estamos teniendo suerte con las lesiones, porque tanto Manuel Ángel, que tendría que aportar muchísimo al equipo y que apareció la semana pasada, se ha vuelto a lesionar. Y es un futbolista que le va a dar, desde luego, al Real Madrid un salto de calidad, pero no en la definición, pero sí vamos a tener un futbolista que genera ocasiones, vamos a tener un futbolista que crea ocasiones. Y también, pues ya sabemos que la baja de Palacios, que se lesionó con el Real Madrid en pretemporada, también es una baja muy importante para el Real Madrid-Castilla. No poder contar con Jacobo Ramón también es un problema para el filial, es un futbolista que aporta mucha calidad defensiva. Y así podríamos estar, pues, hablando de todos los problemas que ha tenido el Castilla esta temporada, aparte de tal cantidad enorme de futbolistas de calidad que se han ido en este inicio de temporada y donde el Real Madrid ha pecado, ha pecado, creo, de no reforzarse con futbolistas que pudieran, por lo menos, darle algo de veteranía, algo de experiencia al equipo y no dejar todo en manos de estos juveniles que realmente tienen mucha calidad, pero que están pecando, desde luego están pecando de la novatada en la división. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado la noticia, dale un like y compartir. Y, por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis. Un saludo, madridistas, y hasta el próximo vídeo.